Hoy se cumplen 20 años de lo que fue la huelga que el abuso le declaró al Gobierno Nacional en el año 2004, con la intención de defender a Ecopetrol de lo que se veía como una firme intención de su privatización. Imparto la orden, siendo las 9.40 de la mañana de este histórico 22 de abril, que se inicie la hora cero de la huelga de Ecopetrol. Fueron 36 días de cese total de actividades en la estatal petrolera, 263 trabajadores fueron despedidos y líderes del abuso se dieron a la lucha de impedir que el Estado interviniera en el destino de la empresa y de su sindicato. Más de un mes duró la huelga que fortaleció la lucha sindical en el país en apoyo a Ecopetrol, en una polémica discusión por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y por la defensa de los derechos de las comunidades y la soberanía petrolera y energética del país.